Si este vídeo no es el primer vídeo que revisas en el canal de Armagia FX, supongo que te has dado cuenta de que hablamos mucho sobre el volumen. Todo el rato mencionamos el volumen, ejemplos prácticos con volumen, análisis de volumen, etc. Y creo que por fin ha llegado el momento de dar una especie de guía definitiva sobre el volumen, ¿no? De explicar las tres proyecciones que tiene y dar los ejemplos prácticos del uso de cada una de ellas. Así que nada, si te interesa profundizar más en este tema, pues ya sabes, sigo con este vídeo hasta el final. ¡Vamos a ello! Antes de meternos de lleno con el tema de las tres proyecciones de volumen, quiero darte un dato importante recordar sobre el famoso análisis técnico, con el que muchas veces nos metemos aquí en el canal de Armagia FX. El análisis técnico que fue desarrollado en el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, si no me equivoco, daba cierta importancia al volumen. Bien, el enfoque era un poco distinto. ¿Qué es lo que nos dice el análisis técnico sobre el volumen? Dice que refuerza o debilita cualquier figura gráfica la cual se completa con un volumen alto. Y si es así, tiene más probabilidades de comportarse de forma tal y como se espera de ella. Mientras que si el volumen es bajo, las probabilidades de que falle son mayores. El enfoque de análisis técnico está en las figuras gráficas, sobre todo, y el volumen solo las complementa. Lo que sucede es que las tecnologías modernas hacen que el análisis de volumen sea mucho más sencillo. Al día de hoy podemos visualizar en nuestras plataformas no solamente la única proyección de volumen que estaba disponible en el siglo XIX, sino ver el volumen en una dimensión 3D. Lo que hace que el mercado sea mucho más transparente y que nos facilita la toma de decisiones. Porque realmente de eso se trata, ¿no? De facilitarnos la toma de decisión, ¿no? De hacer que podamos hacer esas entradas milimétricas. Si el volumen nos complica la vida, ¿no? Si usamos una herramienta que no nos facilita la operativa, sino todo lo contrario, entonces no tiene mucho sentido de usarla. Así que, a continuación, vamos a dar una serie de ejemplos prácticos para que podáis ver cómo con la actitud de volumen podemos tomar mejores decisiones y, como la consecuencia, pues tener mejores resultados. Vamos a los gráficos. Vamos a empezar con el volumen horizontal. Vamos a empezar con el indicador que siempre colocamos a pie de pantalla. Vamos a empezar con el volumen horizontal, el histograma de volumen, el indicador que todos conocéis, ¿no? De toda la vida, que casi siempre está en la parte baja del gráfico. ¿Qué es el volumen vertical? El volumen vertical es la suma de los contratos cruzados en una vela, ¿vale? Dependiendo del AT por el AT, en mi pantalla tengo el gráfico del futuro, el crudo, el CL, en AT por el AT, M5. Entonces, lo que yo puedo ver a través del Instagram de volumen vertical es la suma de los contratos ejecutados, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos esta vela, esta vela, bueno, podemos acercar un poquito el gráfico para que salgan las velas, bien, y analizamos el volumen, pues podemos ver que se han ejecutado 27.400 contratos, ¿no? Por sí solo, la cantidad de contratos no nos dice nada, o sea que no podemos sacar ninguna conclusión, ¿vale? El volumen es una herramienta que debemos analizar dentro de contexto, ¿vale? Con números no absolutos, sino relativos. Entonces, para daros un ejemplo y no ir mucho más allá al gráfico histórico, vamos a coger el ejemplo que tenemos ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Y analizar el volumen que tenemos del CL. Bien, lo que yo hago normalmente y como me puede servir, y a vosotros también de ayuda, el análisis de order flow es reconocer la actividad de los grandes operadores, ¿no? De ver las intenciones que tienen. Porque al fin y al cabo, cualquier producción de volumen es interacción entre compras y ventas, ¿no? Entonces, a través de volumen podemos ver si ha habido un gran interés por parte de operadores en ciertos niveles o en ciertos momentos de la sesión, ¿no? Mirando el Instagram podemos ver que el volumen más alto de las tres últimas sesiones, ¿vale? Esa es una sesión, una sesión... El volumen más alto es 37.000, ¿no? Este volumen, este Instagram, pues destaca bastante, ¿no? Comparando con otros. Como hemos dicho antes, el volumen lo debemos mirar de manera relativa. Entonces, siempre comparamos el volumen con otros volúmenes de las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, el primer tip, mirar el volumen y compararlo con las sesiones anteriores, ¿vale? Comparando con los últimos dos días, pues el volumen que más destaca de los otros es este, ¿vale? Vamos a acercar un poco más el gráfico para visualizar esa vela al que corresponde el volumen. ¿Vale? Es esta vela que tiene... Es bastante alta, ¿no? Los que usan los métodos de Bykhov, de VSA, analizan el volumen horizontal... Perdón, el volumen vertical desde el punto de vista de esfuerzo y resultado, ¿vale? Siendo que el volumen representa el esfuerzo. En este caso, vemos que hay mucho esfuerzo, ¿no? Hay mucho volumen y mirando la acción de precio podemos ver si este volumen, si este esfuerzo, con otras palabras, ha tenido resultado o no. Bueno, como podemos ver en este caso, es cierto que el esfuerzo de ventas, ¿no? El volumen este que refleja el esfuerzo ha tenido un buen resultado, ¿no? Vemos esta extensión bajista. Un truco que me gustaría compartir con vosotros, efectos prácticos, ¿no? Para que podáis llevarlo a la práctica y ver si funciona bien o no, os aseguro que sí, es primero buscar este volumen destacado en el Instagram y luego buscar la vera que corresponde a este volumen, ¿vale? Y marcar el mínimo y el máximo de la misma, ¿vale? Lo que voy a hacer es marcar máximo y mínimo, ¿vale? Este volumen, como ya hemos dicho antes, representa el esfuerzo, ¿vale? Entonces, los vendedores que han entrado aquí con sus órdenes de venta, hacen todo lo posible e imposible para aguantar el precio en los niveles inferiores, ¿vale? Obviamente, los inversores que se han metido en cortos aquí, pues si siguen aguantando esa operación en cortos, entonces harán todo lo posible para que el precio no sobrepase, ¿no? Para que el precio no salga de esta zona, siendo que el high y el low de la vela, que representan el volumen, hacen de soporte y resistencia, ¿vale? Y nos ayudan a ver en qué dirección tomar las operaciones. Como podéis ver, los compradores han intentado romper esta zona, es una ruptura falsa, que no ha dorado mucho, el precio intenta superar la zona y enseguida vuelve otra vez por debajo, ¿vale? Por un lado, eso nos dice sobre debilidad de compras, que los compradores todavía no son capaces, ¿no? De llevar el precio más allá de esta zona. Y por el otro lado, nos dice que, de momento, hay interés de ventas de aguantar el precio debajo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a subir al time frame superior y os voy a enseñar que este intento de compras, de romper la zona del volumen de ventas climático este, es solo el primer intento y yo creo que lo van a intentar de nuevo, porque como veremos en el gráfico de H1, en proyección horizontal, es la siguiente proyección de la cual vamos a hablar, los compradores van aquí acumulando el volumen de compras, ¿no? Para poder, finalmente, romper esta zona que comentamos y llevar el precio hasta 55, hasta 57, pero bueno, ya lo veremos ahora. El tip, y para resumir, del uso práctico que podemos dar al volumen vertical, es, por un lado, analizar los volúmenes más altos, ¿no? Los volúmenes climáticos y siempre hacerlo comparando con las sesiones anteriores, ¿de acuerdo? Una vez hayamos identificado esa vela con el volumen más grande, marcamos el high y el low para marcar la zona. Esta zona nos puede servir como zona de apoyo, como soporte, como resistencia, ¿no? Y nos puede ayudar a identificar la tendencia. Si la tendencia es débil o la tendencia es bastante fuerte, entonces podemos seguir trabajando, podemos seguir fluyendo con ella, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos con la siguiente proyección de volumen, proyección horizontal. El volumen horizontal nos enseña la implicación de los participantes del mercado, los operadores, en ciertos precios. Es decir, a través del Instagram de volumen horizontal, yo la tengo visualizada en la plataforma Atas como un indicador, ¿vale? El indicador se llama Market Profiles y lo tengo en el modo de graficarme el volumen semanal, ¿vale? El volumen vertical semanal, perdón, el volumen horizontal semanal. Y básicamente lo que veo a través de esa proyección de volumen es en qué fase de la tendencia se encuentra el mercado. Si están acumulando el volumen o están distribuyendo, ¿no? Si está en la fase de acumulación y por tanto vemos el rango, para un scalper, si es un rango hay muy poca cosa que hacer, ¿vale? Pero si el mercado está en fase de distribución, vamos con ejemplos directamente, ¿de acuerdo? Así es más fácil de entender. La semana actual, como podéis ver en el perfil de volumen, no hay mucho movimiento, ¿no? Están acumulando el volumen, el precio se ha parado, se ha frenado un poco y está respirando tras una gran caída la semana pasada, ¿vale? Entonces, al día de hoy el mercado CL, el crudo, se encuentra en fase de acumulación de volumen. Luego, una vez hayan acumulado el volumen, este volumen puede estar distribuido. O bien, a continuación veremos un pullback, una corrección, ¿no? Y, o por lo contrario, pues veremos una nueva extensión siguiendo ese impulso bajista de la semana pasada, ¿vale? Para mí, como para el scalper, eso me da la información muy relevante sobre si debo estar más pendiente a este mercado o, el mejor esta semana, cambiar a otro. Porque si el mercado se encuentra en fase de acumulación, va a haber muy poco movimiento y, para mí, va a haber muy pocas ventanas de oportunidad para cerrar operaciones con un alto ratio beneficio pérdida, ¿vale? Si el mercado está en un rango, ¿qué quiere decir? Que el mercado no tiene movimientos tendenciales y, por tanto, es muy difícil de conseguir una entrada con el ratio 5 a 1, por ejemplo, ¿no? Porque el estado de mercado no me puede dar esos ratios, ¿de acuerdo? Por el otro lado, si yo veo que el perfil de volumen está distribuido tal y como vemos en la distribución de la semana pasada, pues, obviamente, que me interesa estar, ¿no? Me interesa estar pendiente, me interesa buscar entradas y, sobre todo, unirme a favor de esa tendencia, ¿de acuerdo? Por el otro lado, el otro uso práctico que podemos darle es visualizar los niveles POC, Value Area High y Value Area Low. Tal y como tengo yo configurada la plataforma, solamente tengo presente el POC, ¿vale? Es el volumen de mayor negociación en el perfil. De hecho, os voy a dejar por aquí un vídeo muy bueno donde Claudio explica lo que es el perfil de volumen, ¿no? Este método de analizar el mercado en 5 minutos. Así que os recomiendo echarle un ojo para complementar la información que estoy dando ahora. Bien, entonces, el nivel POC, junto con el nivel Value Area High y Value Area Low, son zonas que el precio respeta muchas veces, independientemente del mercado que operáis, y son buenas zonas de soporte y resistencia. Así que, el primer uso práctico que podemos dar al Instagram o a la proyección de volumen horizontal es definir el estado de la tendencia lateral o desequilibrio, ¿no? Y, por el otro lado, definir zonas donde el precio puede encontrar soporte o resistencia. La última proyección del volumen, la que vamos a explicar en este vídeo, es el volumen cluster. ¿Qué es el volumen cluster? El volumen cluster es la suma de los contratos de compra-venta negociados por cada nivel de precio dentro de la vela. Es decir, tenemos en el gráfico de clusters, es el mismo gráfico de velas japonesas, lo que pasa que, aparte de ver el máximo, el mínimo, la apertura y el cierre, que es los cuatro datos que vemos en el gráfico de velas japonesas, también tenemos el dato de negociación, ¿no? De distribución de volumen dentro de la vela. Eso nos proporciona una información muy valiosa porque sabemos que en cada transacción hay misma cantidad de compradores y vendedores, ¿no? Esto, digamos, es un axioma. Entonces, ¿por qué los precios fluctúan? Porque cualquier fluctuación del precio se debe a desproporción en el flujo de órdenes. Es decir, si cada vez que el precio hace un tic arriba se unen nuevos compradores, ¿no? Eso hace que el flujo se destorciona, ¿no? Entonces, si el precio va haciendo un tic, un tic más arriba, más arriba, más arriba y se unen más compradores y más compradores y más compradores, entonces eso provoca una subida en el precio, lo que vemos luego como una tendencia, ¿no? Un movimiento direccional. Entonces, lo que vemos a través de la proyección de volumen cluster es justamente esa desproporción. Entonces, muchas veces podemos anticipar esos movimientos del precio incluso antes de su inicio, ¿vale? Yo, tal y como tengo visualizado el order flow ahora, el volumen cluster en mi plataforma, es el volumen, se llama graduated volume, ¿no? Es la totalidad del volumen ejecutado en cada cluster. ¿Veis? Aquí, 1227 y tal. Normalmente, cuando opero, utilizo el volumen que me da aún más datos, que es el volumen BDASC Volume Profile, ¿vale? Al principio puede parecer que es un poco complicado, pero realmente no lo es, ¿vale? Lo que veo aquí, primero, esa desproporción en el flujo de hornets que he comentado antes. Veo, por supuesto, el high-low, el precio de apertura y de cierre de cada vela, ¿de acuerdo? Y también tengo aplicado el indicador Big Trades, el que me muestra las inyecciones de grandes volúmenes. Esa huella de los operadores institucionales, ¿no? Que son capaces, por el volumen, por la cantidad de capital que manejan, son capaces de mover el precio en una distancia más allá de un par de ticks, ¿no? Que puede provocar una subida o bajada, una tendencia muy, bastante importante. Entonces, ¿cómo podemos, qué uso práctico le podemos dar a ese tipo de información, ¿no? A la proyección de volumen cluster. Sobre todo, fijarnos en el cluster que la plataforma nos marca como en negrita, ¿vale? El volumen de la máxima negociación, el nivel de la máxima negociación del cluster. Y también, en el caso de utilizar la plataforma ATAS, en el caso de contar con el indicador Big Trades, en la plataforma Ninja Trader hay uno parecido que se llama Trade Detector, que es parecido, no es lo mismo. Fijar en cómo reacciona el precio a esas inyecciones de volumen, ¿vale? Si vemos que entra el volumen y el precio reacciona, ¿no? Hay reacción y el precio empieza a escalar hacia arriba, entonces lo más probable es que estamos ante actividad de iniciación, ¿vale? Actividad de iniciación quiere decir que los compradores tienen el interés de conseguir los precios más baratos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo de buscar entradas, según vuestra estrategia, para uniros con esa tendencia alcista, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que representa el gráfico de Water Flow, el presente del volumen cluster, es deseo de compradores y vendedores, ¿no? Vender o comprar, abrir o cerrar las operaciones en ciertos niveles de precio, lo que hace que nosotros, los que seguimos esas huellas, los que seguimos el volumen cluster, podemos unirnos en esos movimientos incluso antes de su inicio, ¿no? Lo que nos da una gran ventaja, comparando con otros operadores que en su operativo usan, por ejemplo, los indicadores técnicos, que como bien sabemos, siendo funciones matemáticas, pues muchas veces reaccionan o dan señales con bastante retraso. Así que, el que usa el Water Flow, pues, tiene capacidad de prever el movimiento que se están cocinando los grandes, ¿no? Y unirse a esa tendencia enseguida, mientras que los que usan los indicadores y esperan a que el estojástico suba de la zona de sobreventa, tal, pues, se quedan o sin entrada o entran demasiado tarde, ¿no? Os voy a dar un tip para que podáis aplicar la lectura de Water Flow en vuestra operativa, si queréis hacerlo, mañana mismo. No hace falta que os fijéis en la cantidad de contratos ejecutados, ¿vale? No tiene importancia cuántos contratos exactamente se han ejecutado en cada cluster de volumen. Lo más importante es saber reconocer actividad de iniciación y actividad de respuesta, ¿vale? Os voy a dar un par de ejemplos para que intentáis a lo que me refiero. Mira, el Mini SP500 ayer subía sin parar, ¿no? Y si ponemos el gráfico aquí, tapando la parte derecha, el precio se encontraba en este momento, sobre las 10 de la tarde hora Madrid, se encontraba en el máximo del día, ¿vale? Cuando compradores intentaron conseguir un nuevo máximo, o sea que cuando estábamos viendo esa ruptura del máximo del día, vemos que cuando el precio intentó, ¿no? Cuando el precio empezó la ruptura, han entrado grandes volúmenes de compradores. Es decir, que había muchos operadores que estaban apostando a por esta subida del precio, ¿vale? Esto lo vemos a través del volumen cluster, ¿vale? Si ahora quitamos el indicador, de hecho lo vamos a hacer ahora, veréis que el gráfico de veras japonesas carece de esa información, ¿vale? Entonces, contar con el volumen cluster importante en una ruptura, en la ruptura del máximo del día, del mínimo del día, en la ruptura de un canal o una media móvil, por si usáis media móvil en vuestra operativa, os puede dar pistas de que si esta ruptura es falsa o de verdad el precio va a hacer la ruptura del nivel de la zona, del canal, y seguirá la dirección. Entonces, contar con esa información es, en mi modesta opinión, es una gran ventaja frente a otros operadores que utilizan los métodos de análisis tradicionales y no cuentan con ninguna de las tres proyecciones de volumen que hemos hablado hoy, ¿vale? Así se vería la misma información, la misma ruptura del máximo diario sin contar con el dato de volumen. Vamos a repasar los tres conceptos que hemos visto en este vídeo de hoy como un resumen final, ¿no? El análisis técnico que fue inventado en el siglo XIX daba importancia al volumen, pero digamos que el volumen era simplemente para confirmar lo que son figuras gráficas del análisis técnico. Sabiendo que con los últimos avances tecnológicos podemos ver el volumen en tres dimensiones, el dato de volumen ahora empieza a tener mucho más relevancia, ¿no? Gracias a las plataformas modernas, gracias a esos avances tecnológicos. Al día de hoy podemos analizar el volumen en tres dimensiones, ¿no? En 3D. Podemos contar con la ayuda de volumen horizontal, volumen vertical y volumen cluster, ¿vale? Cualquiera de los tres volúmenes os pueden aportar una u otra información en vuestra operativa para mejorar resultados de la misma, para tomar mejores decisiones, acortar el stop loss, maximizar las ganancias, ¿vale? Hemos visto los tres tips de uso de cada una de las proyecciones de volumen y espero que esta información os va a resultar muy y muy útil y práctica en vuestra operativa. Para finalizar el vídeo comentaros que en breve empezamos la próxima convocatoria del curso Order Flow con Plataforma ATAS donde vamos a indagar aún más, donde vamos a ver más ejemplos prácticos, donde vamos a compartir con vosotros los patrones que usamos basados en esas tres proyecciones de volumen. Así que si queréis que os llevemos de la mano, si queréis compartir y aprender estos patrones, ¿no? Y cómo hacer scalping con la ayuda del volumen, sobre todo volumen cluster, pues ya sabéis, os dejo el link en la descripción del vídeo y os espero ver en el curso. Nada más, gracias por mirar el vídeo hasta el final. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!